Eras todo, nada me hará feliz Verás, nunca sabrás, soy buena actriz El puñal que enví, que enví Se me va cuando decís Com, com quickie, com quickie, com Com, com quickie, com quickie, com El mar, lejos, tu idioma, o el mío Hablo, sola, pienso, sin desvarío Al sentir que estás en mí Y creer que estoy en ti Y creer que estoy en ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te esperé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te esperé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te esperé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te esperé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te esperé 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te esperé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te esperé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te esperé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.